formar la caja. Por tanto, concluimos que el intervalo donde nuestro problema tiene solución es el intervalo abierto entre 0 y 12. Estos dos valores es posible encontrarlos analíticamente tomando la ecuación de volumen, el modelo encontrado e igualándolo a 0. Nuestro modelo funcional quedó determinado de la siguiente manera. El volumen en términos de x es el producto entre cada una de las tres dimensiones, es decir, 24 menos 2x por 24 menos 2x por x. Realizando un procedimiento de propiedad distributiva, encontramos las siguientes expresiones. Finalmente, nuestro modelo funcional está determinado por la expresión volumen en términos de x es igual a 4x a la 3 menos 96x a la 2 más 576x.